Max Out es un spray fijador, yo no le llamaría laca, es más bien un spray flexible de sujección, da versatilidad porque si lo trabajamos a 20-30 cm de distancia nos aporta una fijación ligera y si nos vamos acercando nos da mucha definición y un look mojado. Para definir tensiones, para agarrar colas y recogidos viene fenomenal por su brillo sobre todo.